Buenos días, me llamo Mireya y yo Jané. Os vamos a enseñar la gran migración de Kenia, que significa que las manadas se mueven desde el Serengeti, que está en Tanzania, hasta el Reserva Mosaimara, que está en Kenia, en busca de pastos frescos, que es comida. Los principales animales son ñus, cebras y gacelas thompson. Se mueven entre junio y octubre. Cruzan el río Mara. Tienen que tener cuidado con los depredadores, leones, guepardos, leopardos o perros salvajes. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.